Música Hola que tal amigos de Enshock mi nombre es Jorge Carvajal y estamos muy contentos de estar el día de hoy con ustedes y les tenemos mucha información porque vamos a hablar de Gloria Trevi y de Pati Chapoy así que va a estar muy muy bueno esto pero antes de empezar les presento nada más ni nada menos que a Felipe Cruz el Philip, ¿cómo estás mi Philip? Bien mi George, gracias, bien 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 Te iba a decir Roberto Hola tú Roberto, que Carlos eres Carlos Quiero ser tu pasión desde principio a fin ¿Cómo estás Philip? Bien mi George, bien bien bien, gracias Pues hoy como dije vamos a hablar de tu artista favorita ¿Sigues siendo o no? Digo, me gusta Gloria, me gustan sus canciones pero a los últimos trabajos Pero ya no tanto No, 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 o sea es que mira a lo mejor yo no maduré o yo no crecí o yo no evolucioné ni siquiera musicalmente No, creo que fui yo Entonces me gusta la Gloria de los noventas, ¿no? Aquella Gloria de... De pelo suelto No, a mí me gustaban más sus baladas y sobre todo así de esas baladas pero desgarradoras Era el tipo de canciones que me gustaban Cuando salía ya más a loca de todo el rollo pues igual lo disfrutaba, ¿no? Disfrutaba ver un show de ella Pero lo que a mí me gustaba eran canciones como Mañana Sí, 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 eran canciones muy a mi gusto Las de Sergio Pues también Bueno, eran arreglos de Sergio y letra de ella, ¿no? Sí, letra de ella y arreglos de Sergio Y sí será cierto que ella la hacía la letra, ¿no? Yo creo que sí, sí, yo creo que es una gran escritora Ya cuando sale de la cárcel y empieza obviamente ya con... Me gusta, fíjate, me gusta el hecho de que no se haya quedado atrapada ella en los noventas Que haya evolucionado incluso actualmente canta reggaetón y todo eso Eso está padre Porque a lo mejor también quiere captar un público nuevo, ¿no? A los chavitos Está bien Pero como te digo, a lo mejor yo no evolucione musicalmente y me queda en ese rollo Entonces yo disfruto mucho de la gloria de los noventas, de la gloria actual No entiendo mucho su concepto musical Pero creo que soy yo O sea, porque ella sigue siendo muy talentosa en sus shows Echa la casa por la ventana Creo que le mete mucha producción Está bien Pero a mí, a mí, yo en lo personal me quedo con la gloria de los noventas Pues puede ser muy talentosa Pero la música que ha hecho últimamente no ha sido los éxitos que han sido las anteriores Yo no la entiendo O sea, yo musicalmente no la entiendo Entonces no eres tú Bueno, no lo sé Es ella que se fue para un lado a lo mejor en el que justamente no le funciona Y aunque quieras jalar otro público Llega un momento en el que ya tienes un público fijo Y el público más joven no le va a interesar a Gloria Trevi Es que, mira, probablemente en el caso de ella lo que le funcionó en algún momento Fue, pues obviamente todas esas catarsis, ¿no? Que se acaba a través de las letras con la música Y yo creo que mucha gente se pudo sentir identificada con las letras que ella escribía Porque de verdad son letras bien dolidas Son letras bien sentidas Y a lo mejor en ese mood cuando ella escribía todo esto A mucha gente que obviamente pasaba por desilusiones amorosas Por problemas familiares Por cuestiones económicas y demás Pues se sentían una cercanía con ella Actualmente, vuelvo al mismo punto Sus letras yo ya no las entiendo No es que sean malas o sean feas Simplemente, pues a lo mejor yo ya no me identifico tanto con lo que escriben Y con la música también que escucho Pero la Gloria de los 90 yo la disfruto y la disfruto mucho Pues que te digo Pero bueno, cambiemos de tema a lo que realmente nos interesa Que es el tema de la demanda Que interpuso hace ya 10 años Gloria Trevi En contra de Pati Chapoy De TV Azteca Y de una empresa que se llama O se llamaba Publimax Que se encargó como de producir Y hacer varias cosas Que iban supuestamente en contra De lo que Gloria Trevi Pues era después de salir de la cárcel Entonces bueno Ya están interpuestas estas demandas Y todo lo que ustedes quieran De hecho Ya lo sabemos Que Pues afortunadamente para Gloria El proceso va ganándolo Y va ganándolo básicamente Porque Según entendemos Se ganó mucho dinero Se hizo como mucho alarde De todos los temas Se retomaron muchas cosas Finalmente Con el propósito De generar rating Y dinero Por parte de TV Azteca Y es lo que Gloria siempre alegó Además de que se agregó El nombre de su hijo Ángel Gabriel Y estaban Las historias sobre este niño Alrededor de Todo lo que TV Azteca presentaba Entonces bueno Hay una demanda Interpuesta en McAllen En la que se exige ¿Cuánto dinero? Creo que son 138 millones de dólares Creo eh No estoy No al 100 Pero creo que son 138 130 y tantos O 180 y tantos Pero muchos millones de dólares Creo que 180 Que al final Bueno En caso de ganar Gloria Este dinero Se supone Tendría que ir para Armando Gómez El esposo de Gloria Trevi Para Gloria Trevi Y para Ángel Gabriel Que son los que están haciendo La denuncia Directamente ¿No? Pero bueno Mientras se resuelve A favor de quien queda O no Que volvemos al tema Yo creo que es a favor de Gloria Porque incluso Pati Chapoja dijo Que estaban tratando De llegar a un acuerdo Ya le habían ofrecido Un dinero a Gloria Pero ella no lo aceptó Entonces quiere decir Que si ya le estás ofreciendo Un dinero Pues es simplemente Porque Ya no tienes de otra ¿No? Más bien no quieres No gastar tanto ¿No? Pero bueno Ya hay una negociación Pero el caso es de que Fíjense nada más Lo que son las cosas Que resulta Que entre los materiales Que hemos ido Revisando Del pasado Que son nuestros Además Nos encontramos Justamente Con una entrevista Que 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 se le hizo En aquellos años Antes de ser notificado A Pati Chapoy Entrevistamos A Pati Chapoy Y resulta Y resulta con que Este Ahí hablaba Muy diferente Sobre la demanda De Gloria Trevi Siento Que la minimizaba Minimizaba mucho Pues porque no sabía De qué y cómo venía O sea Ella debe haber dicho Ay pues una demanda más Una demanda menos Y recordemos que Pati Chapoy Pues ya había sido Demandada por Televisa Y o sea Ya había estado En problemas legales Muy fuertes Y había salido Bien librada Entonces pues Ha de haber dicho Pues una demanda De esta Reclusa Porque el tono En el que lo menciona De verdad O sea Es haciéndola Muy 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 abajo Si todavía Diciendo Que Pues espera Que Gloria Pueda contra Estas empresas Dice ella Diciendo Como que Como que Te pones con Sansón a las patadas Pero bueno Antes de continuar Vamos a ver Esta entrevista Vamos a recordar Lo que decía Pati Chapoy Sobre la demanda De Gloria Trevi Antes De ser notificada Lo único que sabía Pati Chapoy Es que la demanda Había sido puesta En Macalén Vamos a verla Y ahorita Comentamos al respecto Por último ¿Cómo va la demanda Que interpuso Gloria Trevi A TV Azteca A TV Azteca América A TV Azteca Y en específico Al programa Vendaño Que no Fue a mí No al programa No A mí no me ha notificado Nada Yo nada más Me enteré Que estoy demandada Pero no ha notificado Absolutamente nada ¿Usted no sabe La causa No 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 tengo La menor idea No tengo La segura Que es por los comentarios Que han hecho A su persona Malintencionados Los comentarios ¿Y a qué comentarios Se referirá? Yo creo que se refiere A la entrevista Que se transmitió Del abogado Que asegura Que él La sacó De la cárcel Que Gloria Trevi Le debe Dos millones De dólares Y Fueron declaraciones Muy temerarias Las del abogado Las hizo el abogado Yo no ¿Y cómo va a proceder? No piensa proceder De ninguna forma Hasta que le notifique Fíjate que mientras No te notifique No puedes hacer nada Nada ¿No se ha asesorado Para ti? Sí, claro Ya hay un equipo Enorme de abogados Que está esperando Que llegue La notificación Pero es un poco complicado Aquí lo interesante Del asunto Es que ella pone La denuncia En McAllen Y el juez Que la recibe Es compadre De Gloria Trevi Y ella argumenta Que la puso allá Porque no quiere Que se manipule En México Aquí lo interesante Sería Que pusiera el caso En México A ver si ella Tiene Exactamente Los tamaños Para enfrentar A estas empresas Tan importantes ¿No será una cuestión Personal? De ella Yo creo que sí Yo creo que sí Si tú te fijas Ella no acepta El pasado que tuvo Ella vive Inventando Un presente Que se está ganando Pero el pasado La va a seguir Toda su vida Toda su vida Ella siempre Ha argumentado Que se fabricó Todo Y no es cierto ¿No creo que es absurdo Que después de todo Lo que ella vivió En su pasado Ahora estén los cuerpos En la vida Al final de cuentas No tiene que ver Con el talento Y si ella Transmite algo Que le gusta Al público Puede ser ¿No? ¿No cree que el país Este tóxico Tenga memoria? Pues es que parece ser Que no A veces sí Y a veces no Yo creo que tenemos Memoria cuando nos conviene Como en el caso De Gloria No le conviene Tener memoria Sobre todo ahorita Que ya tiene Familia Y que de pronto Pues los hijos La pueden cuestionar ¿No? Ahí viene No lo suelten Gracias 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 a ustedes Mi hija Pues que tal Pati Chapo Oye ella en segura ¿Eh? No, no, no Yo en segura Como hijos ¿No? O sea Imagínate el respaldo De una empresa Como Televisión Azteca Que en ese momento Pues era una empresa Importante ¿No? De televisión Y además de todo Pues el departamento Jurídico Que le habré dicho Tú no te preocupes Ahí a veces Que dice Muchísimos abogados Ya están listos Para recibir la demanda Pues de nada Sirvió que estuvieran Tan listos 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 No eran No Listos Listos No eran No pues si le salieron Medios lentos Oye Armando Gómez Es abogado ¿No? Si Y de hecho Creo que es el que El que lleva Oficialmente Lleva el caso Allá en Estados Unidos Y que aquí en México Tengo entendido Que también se puso Pero ahí yo no sé Cómo se maneja Porque aquí Si tú buscas En el ¿Cómo le llaman? Bueno Los juzgados Pues Si aparece La misma demanda Aquí en México No sé Pero a fin A fin de cuentas Fue aceptada En Estados Unidos Y en Estados Unidos Es en donde se lleva Ya todo el proceso Pero bueno Lo que me llamó Mucho la atención De lo que está diciendo Pati Chapoy Es algo que sí Tiene mucha razón Una cosa Muy importante Que dice El pasado De Gloria Trevi Siempre la va a seguir Como nos sigue a todos Bueno Y tiene razón Pues ya ves lo que dijo Claudia de Casa ¿No? O sea Con el rollo El romance Que se dice Que tuvo con Sergio Andrade Que es lo que siempre he dicho Si a todos nos sigue el pasado Pues ahora le tocaba En este 2020 Le tocaba a Pati Chapoy Aclarar el tema De Sergio Andrade ¿No? Así de sencillo Así como ella decía Que pues Ni modo Que Gloria Trevi Seguramente a sus hijos La iban a cuestionar Al respecto Pues también a Pati Chapoy La pueden cuestionar Sus hijos Al respecto Que me imagino Que ya le preguntaron O no Pues seguramente Sí ¿Qué puede decir? Sí Con que le diga Tú les vas a creer Hijo Pero bueno Nada más Como para que ustedes vean Como cuando se trata De otras personas Nos lavamos las manos ¿Verdad? Cuando se trata De nosotros Ah entonces Ahí si no El pasado El pasado No nos sigue No si nos sigue Y algún día Van a salir Todos los trapitos De todos Como Dios manda Con pruebas Y toda la cosa Seguramente Pero además En esta entrevista Le echa toda la bola Pati Chapoy Que a un abogado ¿Qué abogado era Filip? Fue de hecho El abogado Que la Estuvo exactamente En el tiempo Cuando se dicta La libertad de Gloria Entonces este abogado Es el que estaba Trabajando con Gloria Cuando la Dica la libertad Que de hecho Si no mal recuerdo El nombre es Bueno el apellido Es Holguín Norberto Roberto Creo Roberto Holguín Ajá Entonces se hace cuenta Que el argumento Era muy perro Me acuerdo de él Cuando lo entrevistaban Siempre echaba Y está bien Sí como buen abogado Así son Pues imagínate Si fuera así Un mudito Que no quiere decir nada Ahora También Azteca lo entrevista Porque para esto El abogado se molesta Porque Gloria Le queda de ver Supuestamente Dos millones de dólares Que yo no sé Yo no tengo idea De los honorarios De un abogado Cuando tienes un proceso Tan largo Aparte como el que vivió Gloria Y tan complicado Tan complicado Pero te cae que dos millones De dólares Será Pues yo creo que sí Mira Para empezar Los abogados Cobran mucho Número uno Eso que ni que Número dos Además estaba en Ah no ya estaba En Chihuahua Sí ya estaba en Chihuahua Pero además Finalmente estás Tratando el caso De una figura internacional Que ya lo era Gloria Trell Sí claro Pero no sabemos Si también llevaba El caso de Sergio Y el caso de Mari ¿Por qué? Porque al final Salieron juntas No porque De Mari probablemente Pero recuerda Que cuando estaban En Brasil Tuvo que separar Gloria los casos Para que pudiera Ser extraditada a ella Pero Sergio no Sergio se quedó Sí que separó los casos Pero no sabemos Si al fin de cuentas Los separaron Pero los llevaba El mismo abogado Pues sí eso puede ser Porque también Que haya salido Al poquito tiempo Sergio Andrade No se te hace raro Ahí ahora resulta Que todos nos pusimos De acuerdo Todavía estuvo Como dos años ¿No? Más o menos Sergio sí Y más o menos Sí como dos años Después que salió Gloria Pues yo creo Nomás mientras le pasaron Su dinerito Quién sabe Pero bueno El caso es de que Yo creo que al final Un abogado Ya estando en estas condiciones Te puede decir Yo te cobraría tanto Pero yo te saco de aquí Y tú le puedes decir Órale Va Yo te los pago Pero sácame de aquí Porque aparte dijo Que le había pagado Que le había firmado Pagarés 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 para Obviamente Pues garantizando El pago de este abogado Que después dice No me pago nada Que también eso No está padre No pero aparte Se supone que hay una Bueno no sé Éticamente pues tú Tú no puedes estar Ventilando los asuntos De tus clientes Como abogado Es como psicólogo Sí pero cuando es Un buen cliente También Porque así como Hay malos abogados Sí George También hay clientes Pero si tú eres Pero si tú eres buena O sea si eres tan Buen abogado Que ya sacaste Un caso tan complicado Como el de Gloria Supongo yo Que también legalmente Tienes todos los argumentos Y tienes pagares firmados Para hacerlo legalmente Y hacer que me pague Porque me pague No andar chillando En una televisora Ah sí Pero una cosa es chillar Y otra cosa es ir y decir Que te están amenazando De muerte a ti y a tu familia Sí pero ¿Dónde lo haces? Por eso Lo haces legalmente Pero no sabemos Si lo hizo legalmente Y además Y además lo hizo públicamente Sí pero además Que yo Seas abogado Seas artista Seas quien seas Si llega a alguien A amenazarte de esa manera Perdón Vas y lo haces De todas las maneras posibles Para que sepan Yo creo ¿Qué tan ético puede ser? No lo sé Ay ay ¿Te va a importar la ética Contra tu vida Y la de tu familia? Ay por favor Mira Si tú dijeras Ah por el hecho De ir a TV Azteca Y hacerlo público Ya la libré Y ya no me van a hacer nada Y ya voy a estar a salvo Que bueno Pero tú crees Que en realidad Eso ayudó En ese momento Azteca Era muy fuerte Hablando sobre el tema De Gloria No sé No sé Yo aquí volvemos Al mismo caso Cuando por ejemplo Las chicas Que hacen sus denuncias A través de redes sociales Y dan entrevistas Y todo el rollo Cuando tienen algún problema De abuso O de acoso Lo hemos dicho George No es el medio No es la manera No es la forma Hay autoridades Vayan a hacer su denuncia Y si quieren tener Un buen resultado Es lo que yo creo Si bueno Pero finalmente Estuvo muy bien Que contar el señor Porque a fin de cuentas Nos enteramos del chisme Y además Fíjate que a mi Lo que me gustó En aquella ocasión Fue que este mismo abogado Tú te acuerdas Que Gloria Para todo Dice Es que yo no sé Por qué siguen Con esa historia Es que por qué No sé por qué Me están culpando a mí Cuando yo salía Absuelta ¿No? Y si todos nos quedamos Pues sí Salió absuelta ¿No? Por falta de pruebas Pero este abogado Dijo A ver Y es lo malo De no ser abogado Pues no que vas a ver Pero este abogado Dijo Una cosa es que Haya salido absuelta Porque no había Pruebas suficientes Y otra cosa Es que fuera inocente Y Gloria Trevi Nos lo echa en cara Siempre como que Salía absuelta Soy inocente Y si dice el abogado Pues entonces La acosó No es una cosa Si no es otra Y finalmente Él fue el que llevó Todo el argumento El argumento Y también dijo Que le hicieron Un examen psicológico A Gloria Y que salió esquizofrénica Bueno Pero ahí les va Digo yo no soy psicólogo ¿No? Ah ya la habías visto No Ya te habías dado cuenta Espérate Espérate Pero con un examen psicométrico No te va a arrojar Si eres esquizofrénico No O sea Esos exámenes psicométricos Son los que te hacen normalmente Pero Cuando vas a solicitar un empleo Pero Son los que te hacen ¿Y crees que un examen De ese le iba a pasar Gloria? No No lo sé Pero que no diga Que con un psicométrico Pues no sabemos Que otros exámenes Le hayan hecho Ah bueno Pues si dice que salió Esquizofrénica No sé qué tanto Pero entonces no dices Con un psicométrico Salió esquizofrénica No Dice se le hicieron Todos los estudios necesarios Yo lo que me acuerdo Es que dijo eso Que había salido El resultado había sido esquizofrénica O sea En nivel 2 Ah en nivel 2 No al 1 O sea medio Medio Pero si va a decir eso Entonces se le realizaron Todos los estudios Que llevaron a esta conclusión La señora tiene este problema Pero no dices Con unos estudios psicométricos Salió este resultado Pues no Pues sabrá Dios Porque yo cuando he hecho Esos exámenes psicométricos Siempre me los tachan ¿Quién sabe qué querrá decir? No pero son que te ponen Las tarjetitas de colores Dibújame Ay a mí eso me cuesta mucho trabajo Por eso Pero finalmente son estudios Muy básicos Como para determinar Una situación ya tan compleja Como es la El problema de la esquizofrenia Pues no Esos estudios no te los dan Entonces también Que no fríe la mano Bueno A todo esto Ya me da Me vale gorro Lo que haya dicho el señor A mí qué Pero mi pregunta es ¿Y dónde está el abogado? Ah pues quién sabe Que después de esta entrevista Ya no supimos de él tú Búscalo Que te dé una entrevista Pero ¿Dónde lo busco? Ni siquiera He estado buscando No me apareció Su bufete Creo que le clausuraron Debería rentas Y ya no los pudo pagar Como estaba esperando Los 20 millones de dólares Pero tú crees Que por ejemplo Si ya le habían dado La entrada En Azteca Para llevar su Por lo menos Que tuviera el micrófono Para poder expresarlo Si no lo hubiera pagado O hubiera sucedido Cualquier otra cosa ¿Tú crees que no le iban A dar seguimiento en Azteca? Pues claro que sí Con tal de dame la Que le llegó a Azteca Las habladas De esta notificación Por eso Con mayor razón Te agarras como una prueba Al ex abogado Lo que No yo no lo hubiera agarrado Como prueba Yo lo hubiera agarrado De abogado Pues imagínate Pues si sacó a Gloria Por eso Entonces Pero algo hubo Seguramente algún acuerdo No lo sé Pero seguramente algún acuerdo Con él O le pagó Gloria O le pagó Ya por eso se quedó callado Pero Porque en aquellos años ¿Cuántas serían 20 millones de dólares? No 2 millones de dólares Digo 2 millones de dólares Pues como 20 millones ¿No? Estaría como a 10 pesos Estaría como a 10 Estaría como a 10 Porque duró mucho tiempo a 10 20 milloncitos Pero si fueran ahorita 20 millones Son 400 millones No Pues ojalá se los haya pagado Hace varios años Pues yo pero si Bueno pues nomás quisimos Hacerle esto Para que Se acuerden Lo que han dicho Sobre el tema Y Y para que vean Como En ese momento No estaba notificada Como Pati Chapoy Ninguno La demanda Y ahora 180 millones De dólares Daniel Que hagan otra vez Ventaneando millonario Pedrito Ahí era un millón ¿Cuántos Ventaneando millonario Tiene que hacer Todo el año Todo el año Pero bueno Pues ya nos vamos Muchas gracias Por haber estado Con nosotros Gracias por conectarse Dejen sus comentarios Dejen sus likes Ya saben que aquí estamos Siempre Les mandamos besitos Cuídense mucho Por favor De ese coronavirus Gripas Tos Cualquier cosa Que sientan Luego luego A correr al doctor Y bueno Muchas gracias Mi Filip Gracias George Los esperamos El día de mañana Sale Besitos Esto fue El shock Papá Oye El Roque hoy no vino Para nada No trabajó Está en cuarentena Hoy no le doy de comer No vino a trabajar No�no a trabajar No lo vayas No se nota No la vayas No cuerpo